El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante la crisis de salud expuesta en el Estado y previo a una reunión en Oaxaca, informó este 21 de septiembre que la entidad ha recibido 1.839.232 piezas de medicamentos y materiales de curación correspondientes a 454 claves. Un tema prioritario son los tratamientos oncológicos, los cuales refiere si se han surtido a las autoridades de salud de Oaxaca. Se realizó en agosto la entrega de 11 claves de medicamentos tales como el etopósido, doxorubicina en dos dosis, pincristina, la carbacina, metotrexato de 50 y 500 miligramos, bleomicina, epirubicina, anaurubicina y oxipalatina. No obstante, padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña han argumentado en diferentes momentos que estos medicamentos no han llegado a su unidad, por lo que sus hijos se encuentran en riesgo. Y a usted, señor presidente, que no se llene la boca diciendo que está cumpliendo con Oaxaca cuando esto no es así. Estamos en una situación de desesperación. Las quimioterapias que tenemos son muy poquitas. Simplemente ayer me hablaron más de cinco papás que requerían citarabina y algunos hasta 25 dosis. Y ese medicamento está en promedio en 1.500 pesos por dosis. El secretario refirió que dicho hospital es un caso aparte, ya que no pertenece al gobierno federal, al no firmarse el acuerdo con el Insabi, un tema que tiene un trasfondo mayor para el beneficio de los pacientes. Lo que sí se informó es que se han entregado a Oaxaca 35.221 piezas de medicamentos de oncología y próximas a recibir 883, pero en ninguna para este hospital. No están siendo específicos ni con la cantidad de oncológicos y lo que no están especificando es cuánto ha llegado al hospital y al hospital no ha llegado nada. Una semana se pasa rápido. Para la siguiente semana nuestros hijos ya no van a tener medicamentos. Mega Noticias, no en Olasco.